¿No pueden saber lo que hacen María Rordos, por favor? No, pues es que vienen puestos banquetas. Ponen el pasto. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Azúme peluchas! Y va rápido. Está fuerte el viento. Ya no quiero acceder. Ya está un fuerte el viento. Vamos a ver que se va a la caminata. ¿Ya llegó hasta el otro lado? Ya está barrio. ¿Ya llegó a la prenderada? ¿O camina solo aquí? Allí viene otra vez. Gracias por ver el video.